Hola que tal amigos yo soy Rubén Vian y bienvenidos nuevamente a mi canal, que bueno que estes aquí, que bueno que le diste click en otro de mis videos El día de hoy le voy a cortar el pelo a una víctima que tenemos aquí adentro ya, creo que ya llegó Estamos en René's Barbershop, la barbería de un compañero, de un amigo, me invitó a hacer este video Entonces le dijo, jalados los pelos, por qué no, y aquí estamos a ver cómo nos va Entonces vamos a pasar, acompáñame a ver qué onda con René ¿Cuándo, güey? Tu dinero, pásale Gracias, gracias Está muy bonito, muy bonito ¿Quién va a ser la víctima? Vamos a empezar ¿Ah? ¿Puedo irme a tirar algo? ¡Ah! ¡Anda, güey! ¿Cómo es, güey? ¡Oh, tira! Yo la neta no he cortado el pelo, nunca he agarrado unas tijeras ni nada de eso, entonces vamos a ver cómo nos queda aquí Pues dale, dale al pelo No pasa que te ramos Total, crece otra vez Pues entonces, ¿qué? ¡Vamos! A ver, pues, dale A ver, ¿qué va? ¿Qué va primero? Primero, vamos a darle a la cabeza aquí Eh, pero no estás uniforme Acabo de sentirme, pues, tranquilo Pues, no, pues Te otorgo la galleta de René Parker Ahí está Ahí está Ya, hay una gorrita, ¿no? Está bien Que se conserve el pop-pong Estamos listos para empezar Lo primero que tienes que hacer, güey, es un lavado de cabezas Un lavado de cabezas Un lavado de cabezas Un lavado de cabezas Está limpio No, no, no ¿Qué? Con el chapu Eh, güey Ya agarró, ya agarró tu me dices de acá y salen los piojitos no salen los piojitos, acá es muy chido aquí se me va a quitar el crudo ahí tengo unas otras yo con eso bueno mira, tengo mucho piojito ahora si, ahora si tengo que echar agua tu primera parte terminada esta va a ser la día de tu trabajo esta va a ser la día de tu trabajo esta va a ser la cosilla va bien yo soy un experto el que si sabe, el que se lo va a arreglar con este video un pelo vas a querer un con las dos tiene tu foto primero esta parte de la raíz una guana, una estrellita para que se vea y y un cristal a ver mira, te voy a explicar esta es la maquina para cortar el movimiento del cabello vamos a ponérsela tiene que ser clic no y se le cae el pelo no pasa que la atrapa Este es la marcadora, ya que terminamos, empezamos a los que venimos wey, tu Ale, tu Ale, unas palabras antes del corte wey, un gusto habernos conocido y venir aquí a Barbers, a René Barbers Shop, lo bueno de esto es que ya René te dijo wey que vas a tener 6 meses de corte wey, para ti y toda tu familia, no, 6 meses, no, como dice que son 6 meses, 6 pelón cuanto se le puede tardar a crecer unos 8 meses, vas a aprovechar 5 wey, bueno un pelón pues ahí wey, te lo dejan a ver, no, no, que si no puede, solo no va a ir para la mesa, si quieres otra música te ponemos otra música de tu correo, no wey reto, o no sea que el cliente lo que pida, a ver que quieres un arbol especifico o te la ponemos wey, un corrido, cual corrido? Ponga así, Daft Punk Daft Punk, por favor Vamos a cortar eso por favor Te lo voy a dejar como yo me lo cortaría Y ya luego vamos a ver este perro Además que me va a contratar Si no, si viste de peluquera Porque ya te puedo contratar el saquero En un metro donde te peleaste con un león O que chingados aquí La mujer, fue la mujer La mujer es una ordenaza ¿Qué te pasó ya? Cuéntanos un metro Ya te vamos a invitar aquí todas esas barras Buena cosa wey, una de ellas fue Te agarró muy gas, wey Neta Más gente era la de los choros de antes Entonces, déjame los bolipeciras Hasta acá Bueno, ahora vamos a empezar Ya con el delineado aquí Para que quede para ching ching Porque no se ve un todo Por todo el contorno de aquí No te vayas a ir más por arriba Porque la verdad ahí, ya no podemos salvarlo el corte Queremos que al izquierdo todo por aquí Todo el contorno, no? Todo, todo Cuadrado, 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 ¿quiere? Me voy a atacar un greñero Ciudad 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 Oye wey Asi? O asi? Asi y debajo ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes el pro? ¿Tú no necesitas madre? No, 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 no Sigue la linea, sigue la linea esa wey Asi Tu madre Se paso Se de paso Se de paso Está muy cuadrado esto A ver que te de cuenta que así Andale, así Asi Bueno, todavía soy salvo ahí no? Pues más o menos wey Forma de huevo ¿Qué? Yo veo una forma de huevo ¡CAMBIÉ! Ooooo No, pues que wey, que tengo y pues ni modo que se lo pegue wey Ahi esta wey Cuérate, no pasó nada No estoy grabando otra vez otra vez no tiene nada ya vamos a tener algo extra te vamos a regalar no tiene mira ahí fue como la ves un hoyo la ve no no se puede no ya está se me está cayendo el pelo pero hoy tenemos una herramienta la vamos a arreglar aquí a mi compa ya porque la c***amos y le convencimos de estar lo mejor que se pueda así que vamos a intentar no 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 o o no 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 que tal ch** bomba yo compro las cosas venga tú me la ayuda me encariñe Vamos a quitarle todo Esa mirdilla es esa En el mar la vida es mas sabrosa Bueno pues ya estamos cerca de terminar y hay algo más que hacerle, ahorita vamos a hacer un masajito que viene incluido siempre en el corte, entonces pues vamos a empezar. Estos son aceites esenciales. A ver wey, déjate. Es lo unico bueno. Oye wey, con quien se lo quieren cortar, con este wey o con el otro? Ya esta wey, vamos a peinarte. Vamos a pasar a peinar este wey, el peinado sorprende wey, nos vas a hacer los ojos y ya Ahorita La máscara por favor Para que se va a arreglar La máscara Ya voy a poder ver Vean nomás que chulada aquí Pero no, así o no Pues yo creo que ya ahorita wey ¿El que sigue no? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo te sentiste wey? ¿La experiencia de esto? Cuéntanos wey Muy complacido Bueno, a ver Sin máscara wey ¿Del 1 al 10 ¿Qué calificación me das wey? ¿Del 1 al 10? No, no ¿Un 1? ¿Un 1? ¿Por qué wey? ¿El masaje? No, por el masaje ¿No más? ¿Por qué un 1? Porque te... Porque te enveraste wey Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hagan divertido Que le hayan disfrutado Comenten aquí abajo ¿Qué tal me quedó? ¿Qué calificación me dan? La neta ¿Qué calificación me dan? Que voy a pedir amigo Que me da un 1 Un 2 Por el masajillo No más Y pues ni modo Yo puse que la neta Yo puse que me han salido mejor Entonces eso es todo Muchas gracias por caer No, ya no nos puse a arreglar Ya que Muchas gracias por caer este final Y nos vemos en la próxima Bye Y vamos a ver No, yo voy a ir con Don films No, no tenemos nada Dios No te mueve 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 ¡Suscríbete!